a los peluches a leer que los peluches jenny deja de comerte la mano este mona y si funciona la dieta yo creo que la gente también va bien limpiecitos y ahora que sigue pero también cuando los riñones nos dejan saconchados 10 inyecciones antibióticos normal y la que tiene ella según pero en la cosa por dentro y a dónde la cosa no tiene la mujer no sabe cómo llamas la vejiga también es parte de los órganos reproductores pero no es por ella pero sí hey Bessie la jessica le dice lútero el útero así va a decir aquella ¿sabes cómo le dicen a la jessica? ¿cómo le dicen? polvo mal hecho le trabaron ayer ¿a dónde? a la jessica polvo mal hecho ¿pero por qué fue mal hecho? es que ya están comiendo todo y después qué gusto le van a sentir la comida pues ¿y quién está haciendo elote? pues para todos ¿cómo está la cosa? ¿no es que hay un colección? sí pues sí gladi ¿cómo está eso que todos comiendo elote ya? pues y después qué van a querer comar ni probar ni nada si todos están comiendo elote ¿quién está comiendo elote? ella la jessica la nayeli la jenny yo no sé ¿quién lo está asando? yo no sé ¿quién lo está asando? ya después no yo no quiero ya no quiero ya no puedo por culpa de todo esto no comimos la aria el pollo el mela yo me faltó un hombre no comimos porque todos comieron torta ah no aquí el señor se comió toda la comida después el que está abierta porque todo se llenaron con la torta y después nadie hacía cargo así que a mí me tocó hacer el sacrificio no comimos porque no quisieron porque dijeron no vamos a llevar pero yo les dije no hay para llevar es para comer aquí yo sí me comí en un momento pero usted dijo vámonos ya es tarde dijo no esperemos la comida pidan para llevarla dije si no aria y ahí los demás se fueron para el micro blanco hasta acá ahí se perdieron todo ajá ahí se desaparecieron toditos de la mesa exacto exacto miren si para meter la comida para llevar se tardan como dos horas aparte de eso la comida que fue para llevar el que no quiso comer en el micro es porque no quiso ajá es cierto eso es lo que yo dije yo en el micro se la come y yo como me lo iba a comer si en mis piernas iban a aceptar la chicle ya no se me debiera es para creer que le escribe el siguiente día la gladi gladi mandame la comida que mía ni siquiera dijo voy a ir a traerla yo mandame la imagina mandame la condi la condi el mensaje hay yo con los mensajes lo deseo vaya choco yo te hablan el desperdicio que nosotros no era desperdicio para nosotros se comió como traía dos días saca la tortilla de arriba con la comida y la tortilla abajo y la caja y vacía porque si no te tocaba le dije yo vamos a ver estos dos pobres prójimos que no saben ni cómo se llaman ajá este mire con quién va a acogí lo va pero si sabe no se llaman pero sí pero tienen que pedir a la norma a la norma ahí necesitan unos ingredientes dicen hilo y no sé quién lo que queso de cuadros que si yo necesitan alguna había alguna vez había raspado el otro henry y quien te dijo cómo se pagaba y vos cómo sabes que por eso lo va repasando repasando la bomba que yo voy una media y el padre se te fue y nunca yo vi los cuchillos la que siempre lo defiende si no no tenía de nada creo que el de pelle que se va a la casa de viejo a la tienda hacen que si yo pues norma es que si yo es que crema si hay crema para comer con tamales crema por eso es que la crema que está es para comer con los tamales y con las cosas ya cocinadas para comer al final y quien le va a echar a quien le va a echar la preparación quien ha pedido crema para echar la preparación en los bichos para la rica y los bichos pidieron crema a las tortitas no sé si ella tiene a la norma que vaya crema es que había que yo pensé que quería solo para comer pregunte que le pasen para estar al río porque va a estar ya te va a acosar no sabía pues eso dijo cuando cuando nos pasamos a la casa de los bichos y dijo yo estoy acostumbrado a hacer todas estas cosas el resultado final solo a chicos le toca hacer todo no le queda tiempo si pero puede llegar 5 10 minutos para hacer limpieza del hecho que vaya a editar porque imagina ese pobre chico solo a él le tocó solo solo a él ayer yo me puse a lavar todo lo de afuera lavar cual de afuera lavar si o contrapear suficiente cuando paso las veo donde están están en la orillita de afuera papá no se va a dar el toque a vos dale ponen la sal yo no se que yo no se llevo a sal este porque me están diciendo es que me va a echar el sal es que me va a echar el sal ay si te los toco es que cuando el hombre se arregla el huevo ay no que cochino yo quiero tomar la tolita pero no voy a tomar la tolita pero ustedes son mujeres tal vez hasta lo saborean pero uno de donde fuera otro huevito mire si para pichugas se tomara el huevo de alfita ay como que no está a mucho caso si lo hace pero la señora que venden en la colonia jajaja la señora que venden en la esquina de la colonia que lo hace